Música En mi otra escuelita había cerca del baño una pared insegura y nos trajeron acá. A mí me gusta el grado, el patio, el bar, porque estoy feliz aquí. Nueva señorita, nuevos amigos. A veces vengo con mi mami en buceta o en taxi. Y vengo feliz a la escuela porque quiero estudiar. ¡Mamí me gusta mi escuela! Ministerio de Educación. Transformar la educación. Misión de todos.